¿Qué hay detrás de la icónica paleta Drácula? Para despedir el mes de octubre con broche de oro, a continuación les contamos lo que hay detrás de la icónica paleta Drácula y los memes que nos dejó. Esta paleta se lanzó al mercado hace 32 años y desde ese entonces le ha brindado a los consumidores experiencias de terror divertido, así lo expresa el concepto de marca. El conde Drácula es un personaje mundialmente famoso, divertido y al mismo tiempo elegante, es por eso que fue el elegido para la marca Cremelado. De la marca, entonces, pero siempre, siempre manteniendo la esencia y siempre estando en contacto con con el consumidor y y muy muy vigente en el contexto que se vive cada año en esos en esto en el tiempo transcurrido en esos treinta y dos años. Creo que hace hace dos años dos mil diecinueve la paleta celebró sus treinta años y para para esa celebración de sus treinta años se tomaron varias decisiones en el equipo de mercadeo, con todos los grupos, con todas las empresas y fue fue realmente volver al empaque, digamos entre comillas retro, vintage, esa imagen clásica del Drácula verde con esos colores como contrastantes con el fucsia, el verde, el negro y un poco sentíamos que ese estilo como medio vintage o retro pero cool iba a generar como algo impactante en los consumidores, tanto en los nuevos, digamos los niños, como en la generación X y los millenials que realmente ya conocían la marca un poco y la iban a generar como ese recuerdo. Y hablando de nostalgia, esta paleta es icónica y memorable porque durante la temporada de Halloween ha acompañado a los colombianos por generaciones, ya que conecta con los adultos pues la paleta Drácula es un producto que nos recuerda la niñez y conecta con lo emocional. Mientras que para los niños la marca ha creado una serie de contenidos que invitan a que los niños conviertan lugares de su hogar en refugios tenebrosos y así se puedan divertir. Y un poco busca como conectar con ese consumidor que en su momento era mucho más enfocado en niños y hoy en día tiene ese doble target, ¿no? Y es como esos niños, pero también todos esos niños que llevamos dentro o que seguimos siendo niños por dentro y un poco ataca, digamos, al consumidor, digamos, millenial y la generación X. Y por eso, digamos, un poco el auge que ha tenido y es realmente ese doble target que tiene y esa conexión que existe con esos dos grupos. Otro aspecto que hace memorable a la paleta son sus figuras coleccionables, que se han vuelto tan representativas que los consumidores han creado grupos en diversas plataformas digitales para realizar intercambios entre los fanáticos. Esa coleccionabilidad y ese intercambio que se da natural entre los consumidores, inclusive hemos visto cambiatones que son naturales de ellos. Nosotros digamos que no los hemos motivado en ningún momento. Son parte del éxito que está teniendo la marca este año y lo que veníamos hablando para un elemento fundamental de la marca es ese elemento que es coleccionable, que hace parte de la propuesta de valor y que ha venido evolucionando. Para la campaña de este año, desde la agencia Grey y el equipo de Meals y Creme Helado realizaron contenidos audiovisuales y digitales. Por lo tanto, se preparó una estrategia con varias piezas, como un comercial y varias cápsulas enfocadas en el tema de este año, refugios tenebrosos. Sin lugar a dudas, lo que ha generado más impacto este año han sido los memes en redes sociales, los cuales demuestran que alrededor de la paleta Drácula hay una comunidad muy fuerte. Por fin tengo mi paleta Drácula y me costó conseguirla porque primero las vacunas escasas y luego las paletas, o sea, ¿qué más sigue? Bueno muchachos, les traje una paleta, mira a ver cómo se la dividen, la voy a dejar entre el congelador, no se van a poner a pelear. ¿Paleta Drácula? ¿Paleta Drácula? Y bueno, es demasiado lindo, yo creo que es el sueño de todas las marcas ver una respuesta tan importante de los consumidores y la verdad es que es una marca que es de Colombia, es una marca que es de todos, que hemos construido entre todos los insights, como les digo, y los aprendizajes están basados totalmente en esos consumidores que han seguido la marca por tantos años, que la quieren y que nos ayudan a construir.